hola hola amigas y amigos y hoy día para traerte una receta especial la ensalada de brócoli con pollo vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para esta deliciosa ensalada de brócoli con pollo 250 gramos de una brócoli 200 gramos de vainitas un choclo tierno 150 gramos de arberjitas necesitamos 250 gramos de pechuga de pollo 150 gramos de zanahoria una palta chica hojas de lechuga para adornar una pizca de azúcar para zancochar la brócoli con azúcar y sal una papa de aproximadamente 100 a 150 gramos dos limones o vinagre de manzana necesitaremos para aderezar también sal pimientita aceite de oliva y eso serían todos los ingredientes bien amigas amigos ya hemos puesto en la cocina a zancochar nuestras verduras en esta ollita tenemos la brócoli como ustedes están viendo con agua le vamos a agregar una pizca de azúcar y un poco de sal vamos a tapar y a dejar que hierva por aproximadamente unos de 3 a 5 minutos en esta olla tenemos la vainita las arberjas y la el choclito entonces ahí le vamos a poner solamente un poquito de sal no es mucho es para que agarre solamente un gusto igualmente tapamos y dejamos cocinar por unos 5 a 6 minutos tenemos acá la zanahoria a la cual si le vamos a poner solamente un poco de azúcar para resaltar el delicioso sabor de la zanahoria que siempre es un poco dulce vamos a dejar zancochando aquí y pasamos a esta hornilla donde tenemos el pollo no solamente le vamos a dar un poquito de a poner un poquito de agua y ahí le vamos a aplicar un poquito también de sal recuerden que cuando vamos a sazonar o aderezar esta ensalada también vamos a utilizar sal entonces solamente queremos que sancoche y entonces procedemos igualmente a tapar y dejar que se sancoche también por unos 6 a 7 minutos son los 3 minutos que habíamos programado para que hierva la brócoli y apagamos la cocina llevamos hasta el caño y colamos igualmente miren ustedes ya están zancochadas las vainitas llevamos al agua fría las colamos y las enjuagamos para evitar que se siga cociendo lo mismo hacemos con las zanahorias miren ustedes qué bonito color y el sabor con ese toquecito de azúquitar es muy delicioso entonces apagamos la cocina y hacemos lo mismo lo pasamos por agua fría y vamos a esperar miren amigas amigos como el pollito que también hemos puesto a zancochar conjuntamente con las verduras en diferentes ollas también está haciendo aquí su cocción con solamente un poquito de agua entonces esto también lo vamos a apagar y vamos a esperar el momento indicado para poder preparar nuestra ensalada de brócoli con pollo entonces vamos a proceder a preparar ya nuestra ensalada entonces qué vamos a hacer vamos a mezclar aquí vamos a poner en un tazón grande vamos a poner todo lo que hemos angolchado vamos a poner las zanahorias las papas y vamos a poner también el pollo y por último vamos a poner la brócoli es muy rendidora miren ustedes como ya se llenó mi fuentecita y créanme que con uno o dos de estos suficiente para poder almorzar si no queremos subir mucho de peso ponemos el perejil también y entonces comenzamos a sazonar con el limón vamos a ponerle también la sal las sales al gusto siempre les digo amigas amigos recuerden que las verduras ya tienen sal le hemos echado un poquito de sal al momento que hemos estado zancochando nuestras verduritas entonces aquí yo le voy a poner también un poco del caldo de pollo vamos a ponerle también una pizquita de pimienta no mucha y por último un chorrito de aceite de oliva y lo único que hacemos es mezclar mezclamos mezclamos todo unificamos bueno queridas amigas y amigos ya tenemos listo para poner a la mesa nuestra ensalada nuestro menú del día de hoy porque no si queremos estar un poco más en línea entonces ponemos en un plato decoramos con lechuga decoramos con la pasta que habíamos pedido también y entonces procedemos a servir nuestra ensalada así de esta manera miren ustedes que delicia de colores que delicia de sabores vamos a incursionar también en nuestro menú lo que es la ensalada entonces queridas amigas les espero que sea de su agrado que lo preparen y yo les recuerdo que no se olviden de regalarme un like y que si te ha gustado el video se suscriban a este tu canal para que reciban más recetas deliciosas y darle click a la campanita yo les dejo todo mi cariño un gran beso para todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo tutorial gracias por ver el video